Estados Unidos no sabe qué hacer con Juan Guaidó, Trump ya se va, nunca lo quiso, Biden todavía no sabe dónde ponerlo, están tratando de levantar a Leopoldo López, Juan Guaidó tiene poco margen de maniobra, pero las peores noticias están llegando de Reino Unido. Cuando era uno de los títeres de Trump de la administración estadounidense, le dieron el acceso al oro venezolano, pero ahora lo ha perdido y no solo eso, sino que una jueza en Londres lo está obligando a que pague más de 500 mil dólares antes de unas semanas o se meterá en difíciles, terribles problemas, Juan Guaidó. ¡Gracias! Todos los escándalos había quedado deslegitimado como el hombre que rescataría a Venezuela. Luego se supo a través de John Bolton y sus revelaciones en el libro que Donald Trump a las 24 horas de haberlo designado ya quería correrlo, no lo soportaba. Y en ese marco hubo muchos intentos de la administración de Trump, pero sobre todo del establishment estadounidense por sostener a Juan Guaidó porque pues no había que permitirle margen de maniobra a Nicolás Maduro. El oro que fue retenido por el Reino Unido, por Londres, fue precisamente en este marco de la alianza política que sostenían con los Estados Unidos. Pero hace unas semanas, bueno, en la medida en la que se empezó a ver pocas posibilidades de Trump, empezaron a soplar vientos distintos contrarios al proyecto de Juan Guaidó. Tanto que Boris Johnson ya reconoció a Biden, ya se habló con Biden, Biden todavía no tiene una postura muy clara en torno a Juan Guaidó. Hace un mes ocurrió esta noticia que estamos viendo aquí. Anularon el fallo que otorgaba a Juan Guaidó el control sobre el oro de Venezuela en el Reino Unido. Los jueces remitieron el caso de nuevo a la División Comercial y de la propiedad del Tribunal Superior a fin de que investigue a quien reconoce realmente el gobierno británico como presidente de Venezuela, sea Nicolás Maduro o a Juan Guaidó. Eso ocurrió el 5 de octubre. El Tribunal de Apelaciones anuló el fallo que le decía a Juan Guaidó, usted puede disponer de ese dinero. La Corte se pronunció a favor del recurso que llevaron ante esa instancia a la Junta del Banco Central de Venezuela, nombrada por el presidente Nicolás Maduro y que es presidida por Calixto Ortega, que reclama las reservas que custodia el Banco de Inglaterra. La posición del Estado británico está en el centro de litigio para determinar quién es la autoridad competente para acceder a los 31 ligotes de oro valorados en 1.300 millones de dólares. Estos eran los 1.300 millones de dólares más o menos que Juan Guaidó tenía en su poder para poderlos manejar a su antojo, pero luego finalmente le dijeron no, se va, y Juan Guaidó obviamente ya recurrió ante las instancias correspondientes. El caso del oro de Venezuela se complicó con un nuevo recurso de Guaidó ante el Supremo Británico. Esto se estaba informando el 19 de noviembre. El proceso judicial que dirime si la administración del presidente Nicolás Maduro o la de Juan Guaidó tienen acceso al oro, se complicaba precisamente por la interposición. Esto se conoció en una vista celebrada por Internet el jueves ante esta división comercial y de propiedad del Tribunal Superior de Londres, que se ocupa en el caso de primera instancia. En audiencia, la jueza Sara Coquerel escuchó las novedades de los litigantes en ambas partes y la jueza decidió que bueno esto va a avanzar a pesar del recurso que fue elevado el pasado 6 de noviembre ante el Supremo por el grupo de Juan Guaidó que quiere anular el dictamen del día 5. Entonces, la jueza dijo vamos a seguir adelante con lo que estamos haciendo. Eso fue lo que aseguró la jueza. Pero en esta audiencia, que es lo que no se ha mencionado, que es lo que no se ha querido decir, esta jueza le estaba diciendo a Juan Guaidó, usted señor tiene que pagar porque perdió el juicio, tiene que pagar los gastos de todo y por lo tanto estoy esperando que usted deposite los 529 mil dólares o se las va a ver conmigo de manera muy seria. Eso es lo que se estaba informando, que el equipo de Juan Guaidó recibió una advertencia en este litigio por el oro venezolano. El equipo legal del opositor Juan Guaidó podría meterse en problemas por no acatar una orden de pago de la justicia británica. Según informó a prensa latina el buffet londinense Saibuala Ancó, que representa al Banco Central de Venezuela, la advertencia la hizo el jueves la jueza del Tribunal Comercial Sara Coquerín durante una audiencia administrativa online para discutir las próximas etapas del caso. Los abogados de la llamada Junta Adoc, nombrada por Guaidó, alegan que no pueden pagar al Banco Central de Venezuela el equivalente a 529 mil dólares por los costos del juicio de apelación que perdieron en octubre pasado debido a las sanciones financieras y económicas impuestas por Estados Unidos contra el gobierno del presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro. Están diciendo, como Maduro está sancionado, nosotros no le podemos dar dinero. Los representantes del Banco Central de Venezuela, es decir, de Maduro, alegaron por su parte que el tema de las sanciones solo fue invocado semanas después del 20 de octubre pasado, plazo fijado para realizar el depósito. Obviamente, cuando ya le tocó pagar a Juan Guaidó, entonces Juan Guaidó dijo, no, miren, es que hay sanciones. Mientras tanto, no había dicho absolutamente nada. Y en ese sentido se señalaba que tras escuchar los argumentos, la jueza advirtió a los representantes del autoproclamado presidente Guaidó que para la próxima audiencia fijada para dentro de dos semanas, al día de hoy que estamos haciendo este video, deberán presentar, es decir, estamos hablando de más o menos antes de la primera quincena de diciembre, deberán presentar una excusa mejor o se meterán en problemas muy serios. Si la Junta de Guaidó desea litigar en tribunales británicos, está obligado, obviamente, Juan Guaidó a cumplir con sus leyes y veredictos, porque ignorar una decisión simplemente porque va en tu contra y sin hacer el menor esfuerzo por acatarla, no puede ser tolerado en un sistema judicial libre e igualitario, comentó el abogado principal de la firma Saros Saiguala. Así que ahí está la información, Juan Guaidó tiene que pagar antes que nada al Reino Unido 529 mil dólares y no quiere hacerlo y esto sin duda alguna se reflejará en la decisión de los jueces, pero también podrían ir contra él incluso a niveles de sanciones personales, porque está desacatando prácticamente lo que le estaban ordenando. Los tiempos para Juan Guaidó la verdad es que son muy difíciles. A propósito de esto, Nicolás Maduro el fin de semana estaba proponiendo que la próxima junta que sea elegida, la próxima Asamblea Nacional, tiene que iniciarle necesariamente un juicio político a Juan Guaidó. Esto es lo que decía Nicolás Maduro. Creo que la nueva Asamblea Nacional tiene una deuda con el país y tiene que responderle al país y la nueva Asamblea Nacional debe inmediatamente instalar una supercomisión parlamentaria para investigar toda la cortela, todos los dolos, toda la robadera de Juan Guaidó y hacer un juicio público con pruebas en la mano contra Juan Guaidó y contra los ladrones de esta Asamblea Nacional. Vamos a plantear eso al pueblo en los recorridos en los barrios. ¿Están ustedes de acuerdo en que se le haga un juicio público en la nueva Asamblea Nacional a los diputados que robaron al país, que traicionaron al país, que se agarraron el dinero de Cidgo, de Monómero? ¿Sí o no? Vamos a ver pues qué dice el pueblo. Ustedes tienen la palabra en la calle. Vayan a la calle. Pues ahí está lo que decía Nicolás Maduro. La realidad es que para Juan Guaidó, pues no son tiempos muy buenos, tiene muy poco apoyo. De hecho, el único apoyo que le quedaba era el que le estabas dando precisamente este fin de semana, el impresentable de Luis Almagro, el titular, el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Así que, pues con esos apoyos es lo más que le queda precisamente a Juan Guaidó. Vamos a ver parte de lo que decía Luis Almagro recientemente. Para los que se perdieron, el inicio estaba saludando al embajador Stoy por su designación y obviamente mis saludos y respetos y reconocimiento al presidente Juan Guaidó por sus esfuerzos, por su lucha incansable por la democracia en Venezuela, a riesgo muy grande de su vida, de su libertad y riesgos enormes para sus equipos de trabajo que lo han pagado también con cárcel en muchos casos. Pues vaya apoyo, pues con esos apoyos, pero finalmente o paga o paga Juan Guaidó al Reino Unido para poder seguir en esta disputa por el oro venezolano. Muchas gracias por estar en este canal, por ver estos videos.